En el municipio de San Calixto, los docentes salieron a las calles a realizar una movilización pacífica para alzar su voz frente a las inconformidades en los educadores contratados bajo el decreto 882 que deberán presentar la prueba este próximo 28 de agosto. El llamado es directamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que su pliego de peticiones sea puesto a consideración antes que los cientos de docentes de esta región se vean afectados laboralmente como lo han señalado. La alcaldesa Betsaida Montejo Pérez acompañó la marcha y manifestó el respaldo al personal docente. Estamos brindándole ese acompañamiento y respaldo a los maestros de nuestro municipio San Calixto para que hayan garantías en ese concurso y ellos puedan, por ese derecho que ya tienen adquirido porque han estado más de 20 años en la región, más de 20 años en situaciones difíciles, ellos puedan permanecer y puedan continuar con ese derecho al trabajo y desempeñarse y seguir trabajando por la niñez de nuestro municipio. Una invitación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que tenga en cuenta las orientaciones y las peticiones que estamos haciendo desde el corazón del Catatumbo, del municipio de San Calixto y de todos los demás municipios que conforman esta zona del Catatumbo, de la cual hacen parte los docentes del 882, exigiendo a la Comisión Nacional de Servicio Civil que aplace esta prueba. Les decimos a ustedes que cuenten con... Los docentes consideran que la prueba es señal de vulneración de sus derechos y poner fin a sus años de entrega y dedicación por la educación del Catatumbo en medio del conflicto. Hemos estado en medio de balas, en medio de la guerra, en medio del conflicto del Catatumbo, muchos compañeros nos encontramos en la misma situación y pues en este momento no sería justo que nos quedáramos nosotros sin una estabilidad laboral después que le hemos dedicado la juventud, la salud, hemos abandonado a nuestros hijos, nuestra familia y sería injusto. Hasta el momento los educadores no han recibido una respuesta ni por parte de la Comisión y el Gobierno Nacional y de no ser así hasta el día viernes, este próximo domingo deberán enfrentarse a dicha prueba.